Hola muy buenas, este es el noticiero del día de hoy Estamos aquí Reunidos Te da, no me dejaste terminar Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, hagas tú Hola muy buenas, hoy os traemos una serie de retos y juegos para hacer en pareja durante esta cuarentena Siempre y cuando vuestra pareja se presta a hacerlo Que es muy importante Bueno, si ya estoy aquí es porque voy a hacerlo, me imagino No, no lo digo por ti, sino por el resto de parejas Ah, claro Para matar un poco el aburrimiento Bueno, pues creo que tengo sobre 7 retos más o menos o así apuntaos Creo que son entre 6 y 7, vale, no me hagáis mucho caso Y vamos a empezar Vale, el primero que vamos a hacer es este que tenemos aquí ya los papeles Y así ya lo quitamos de medio y los podemos tirar para casa y a tu sala Esto es, elegir al azar una letra del abecedario, vale Tienes que decir internamente el abecedario dentro de tu cabeza Y cuando yo te diga para, con esa letra que haya salido tenemos que escribir durante 20 segundos Voy a poner el cronómetro, durante 20 segundos tenemos que escribir la cantidad de palabras que nos salgan con esa letra Tienes que empezar con esa letra Vale Vale Empieza con el abecedario A ver, ya, ¿no? Sí, 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 sí Intentamente Intentamente Y yo te digo para cuando yo entiera Ok y Ya Con la G ¿Con la G? Sí, que lo despacio, que lo despacio, claro Vale Pues el tiempo comienza ya Venga, espera Ya pasaron 20 segundos Y ya tenía muerto 20 minutos 20 minutos, no, yo miraba el color Y me decía, ¿por qué no vas a 19? Volvía a mirar y me decía, pero ¿por qué no? Vale, vamos a dejarlo así Tú dijiste para y paramos los dos a la vez Vale Yo, ¿y tú? Hostia, me ganaste por una Bueno, por una y porque empecé Te gané por una Venga, a ver, tus palabras Gerardo, Germán, gelatina, gatillo, guante, góndola, garganta, gusano, gallola ¿Se me ocurrió? ¿Gallola? ¿Gallola? Gozar Y bueno, nada, hasta ahí ¿Y cuál ibas a poner? ¿Cuál ibas a poner? No sé Es que yo según iba poniéndola, por ejemplo Lo de Gerardo y Germán Y gelatina fue porque iba poniendo gel Y entonces ya se me ocurría ahí Y ya lo hace más igual Vale, continúo Digo yo, ¿eh? Grano, granada, gijón, gozadera, gato, género, racial, gusano, galaxia, gotas y brúa Ahora, el siguiente, os lo explico porque está muy graciosillo Es dibujar con los ojos cerrados y no vale hacer trampas Un oso Vale Pero, ¿como la cara solamente o un oso entero? Lo que tú quieras Un oso Yo voy a dibujar un oso entero Madre mía Un oso Pero tiene que ser con los ojos cerrados Ah, en eso no vas a ganar porque yo no sé dibujar y tú sí Yo tampoco Y tengo que tener los ojos cerrados, no vale hacer trampa Y por qué me dirás el papel si yo lo quiero así Ah, vale, yo lo quiero así Estáis de testigos y abre los ojos Y tú y lo mismo amigo por ti Vale Vale Empezamos Venga, sí, empezamos ¿Sí, pero lo digo lo que me toquí? No Tiene que ser un oso cuando tú lo termines Tiene que ser un oso Vale ¿Cuándo tú lo termines? ¿Cómo sé yo cómo sé? Bueno, bueno Vamos a ir Hecho, ¿eh? Ah, va Cierra los ojos, ¿no vale? Vale, mía, ya Vale, ya No, 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 no sé dónde soía Fuuu, qué difícil Ya Qué bueno Pero tú no terminaste, Rey No, no terminé Ya, ya terminé Oye, pero ya tú tenía Es que ya tú tenía en tu cabeza Tenía ya la idea, ¿eh? No estuvo mal Bueno Bueno, estos fueron Y mira el mío Horrible ¿Y tú por qué me estabas Estabas haciendo en cuatro patas? Vamos caminando Vale, siguiente Esto va a ser complicado Vamos a ir subiendo de nivel Vamos a por los vasitos de agua Tenemos que bebernos eso Sin utilizar las manos Ay, ay, ay ¿Te parece? Me parece O sea, sí Con la boca Manos atrás Manos atrás Bien Preparados ¿Listos? Espérate ¿Qué? Ya, el primero que beba todo ¡Pum! Sí, ajá Pero hay que posarlo No, claro Lo vas a tirar No, pero no debe ser Que ya beba Y yo te pide ¿Sabes? No Ya Vamos Ya Ay, amiga Es que tenía sed Tenía mucha sed No me interesa He ganado Round Four Eso tenía que ser antes del agua Corta esta galleta la mitad Miren, tutorial para cortar una galleta la mitad Ven que la galleta tiene como dos carinas, ¿no? Y en medio tiene una fisurina por ahí Pues por ahí delicadamente ¡Eh! Bien, bien, bien Vale, pues ahora Lo tenemos que poner en medio de la frente Y sin manos Tenemos que dejar que caiga hasta la boca y comernoslo Pero está muy grande Es que es lo que tenemos No la tenemos más pequeña Vale Ya Aquí, ¿no? Es que en esto os voy a perder Venga Ya Ay, se me cayó Vale, voy Mierda ¡Adié! Va Ah, lo hiciste Ah, lo hiciste Lo hiciste Ah, lo hiciste Hiciste trampa yo creo Hizo trampa Vale Bueno Voy 3-1 Es que ella cogió los desafíos Que ella sabía Que se la da mejor que a mí No Vale Hice como una gelatina antes sin usar las manos Sin usar las manos Sin usar las manos, papi Madre mía Bueno, madre La gelatina que tú conoces Pero hay que echarla en el plato Hay que echarla en el plato Y a mí es que la gelatina no se me satisfaga mucho A ver, se podría hacer yo porque se queda la intención Quimbala, quimbala, quimbala Ah, bueno Ven, espera No, quédese por eso Vale Vuelvese Mira como baila Mira como baila Por tu ibas Uno, dos y tres Ya Ahora ya que termine Lo cojones Lo cogí, yo pensé que lo iba a traer entero, pero que va En la gelatina y quimbala hay que irte a poco a poco, claro Es que suelte un poco ahí, que asco, que asco El siguiente reto es algo que sé que voy a perder Vamos, de cien por cien Pero no entiendo, ¿sabes? que pierdes, entonces Pero este reto Es que sé que voy a perder porque nos conocemos Y consiste en con muecas o hablando o como no te den la gana Pero mirando fijamente hacer reír a la otra persona Ay, amigo Vale, vale, vale Esto es un chico que va a una farmacia Y pide un preservativo Y el farmacéutico le dice Control Y hace el no, no, no me jodas Sin troll, sin troll Vale, es que ese ya lo sabía Joder Contala por ella misma Luego pasa que ya no se... Venga, sí, ¿en serio? Este... este... un chiste Este era un camionero que iba, ¿no? Iba por toda la autopista y tal Y entonces pone la radio Y en la que pone la radio sale el noticiero diciendo Hola, muy buenas Hemos detectado que ha entrado a nuestra órbita un platillo volador Posiblemente sea un extraterrestre Cualquier información comunicarlo Y el camionero, ¿cómo? Un extraterrestre Un extraterrestre, señor ¿Me está hablando a mí? Sí Bueno Bueno, seguimos Y el tipo, ¿no? Va conduciendo Y en eso de la que... De la que va Claro, con la luz del camión Alumbra Y se ve una cosa Que está Así, ¿no? Como si fuera gacha Y con los brazos así, algo así Y el tipo frena Y dice, hostia Es el extraterrestre Bueno Va, se baja del camión El tipo va caminando suave y dice A esta gente hay que hablarle un a un un a Porque claro Son de otro... de otra galaxia Y se acerca así y dice Hola, soy Ramón El dueño del camión El dueño del camión ¿Te lo he terminado? Ahora, ya me jodió el chiste Hola, soy Ramón El dueño del camión ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, nada Entonces, eh... Dice eso Va, hola Soy Ramón El dueño del camión Y entonces Eh... El que está... Dice Hola, soy Germando El que está cagando Tres y tres Tres y tres, sí Tres y tres Ay, qué bueno El último reto va a ser el de la botella Vale, en fin, tenemos que poner el cronómetro Durante 50 segundos Que más consiga hacer Eso no Ponerla de pie así con el típico Swim ese que no sé como sea Hostia Me hará casi para andar Pero si esto está Vale, se llama Bote flipping Bote flipping Vale, ya Uno Dos Ay, casi Fin Va, tres Cinco Cinco Mira, mira, mira Cinco Superame eso A ver si lo supera Vale Voy Ya Vale Suave Suave Suave, suave Ay, gracias Luz, mira Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No Suave Venga Dejete Madre mía Esa Cabe Hola, muy buenas Como pueden ver ya hemos terminado el noticiero por el día de hoy Así que aquí Enrique Limonta le ha bajado una ráfaga a Salomé Gutiérrez Sánchez No cabe duda, caballero El latino ha ganado Y no, no ¿No empatamos? No empatamos, no Por si lo piensas Porque la primera fue la del abecedario Ahí ganaste, que poner los nombres coge La segunda fue lo de dibujar el boso, ¿no? Que también gané También ganaste La tercera el vaso de agua, ahí gané yo La cuarta fue ¡La meñeta yo gané! Ganaste tú, llegamos 3-1 La quinta fue lo de gelatina Que gané yo 3-2 La sexta Y hacerme reír Y hacerme reír, que claro, con el camión Ahí ya, imagínate tú Y la sexta Yo no te hice reír con el chito porque ya te lo sabías No, 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 es que yo, fíjate Pero si no, no, no No, no, no ¿Por qué? No, porque te miro Dicen que, mira, si tú no te quieres reír de una persona que te miera o lo que sea El truco está de mirarle al tercero, aquí Tú miras ahí y olvídate que no hay nada que te pueda hacer reír, ¿vale? Yo te miro al tercerojo y me reí igual Porque tu cara me da risa ¿Ah, sí? Ah, no, pues... A ver, mira, mira, mira Te miro al tercerojo No, 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 no No, no, no No, no, no dejes de miro a ver No Pero, pero, pero Déjame, déjame aquí ¡Este feo! ¡Ja, ja! ¡Dime, qué feo! Bueno, chicos, pues nada Esperamos que os haya gustado, que os hayáis disfrutado Que os hayáis entretenido o reído de nosotros Aunque sea No hace falta que sea con nosotros Si no, de nosotros también sirve Nos despedimos ya Suscribiros Darle al like Que eso hace mucho Comentar la parte que más cómica Que más le gustó Que más risa le dio O quizás O que más what the fuck Le haya parecido O que ridículo hicimos En el momento X O lo que sea Bueno, dejadnos comentarios y ya Y pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Sin más Sin más Muchos besos Y gracias por vernos Seguimos con limón y sal ¡Chao! Hola, muy buenas Este es el noticiero del día de hoy Estamos con Salomé Gutiérrez Sánchez Por cierto ¿No se me ven los pies, no? Debajo de la mesa No